¿Qué onda hijos de su progenitora y drogada jefa? ¿Cómo les va, me extrañaron? Imagino que si pos porque aquí me andan viendo jajaja. A menos que sean ciegos y aguacharon que ando en Los Ángeles, ya que hace dos meses vine a dejar el polvito de Tinkerbell, pero ya estoy por regresar a nuestra querida Tijuana, pero antes de irme, voy a dejarles un reto para que el próximo video de los super amigos les pueda mandar un chingón saludo. Viendo que ando en Los Ángeles la cual es una ciudad muy beisbolera, la pregunta será referente al beisbol, así que atentos que aquí les va la pregunta que deben responder en los drogados comentarios, pongan atención. En beisbol, ¿a qué jugada se le conoce como grande slam? Si no se la saben pues goglenlo cabrones, bueno eso era todo, en una hora sale mi vuelo, así que ahí se ven cabrones, se la lavan con fabuloso. Como te extraño Mario.